Estoy cansado El sudor me cruza de parte a parte Pero sé por qué voy a seguir El rincón nos lleva más allá El rincón nos lleva a donde estar Provejado de amigos y yendo sin parar El rincón del rock and roll va más allá Es un día oscuro para salir Me pregunto dónde podría ir Quedarme vagando a tocar por ahí Me subo aquí para decir El rincón nos lleva más allá El rincón nos lleva a donde estar Provejado de amigos riendo sin parar El rincón del rock and roll va más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!